Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal, bienvenidos, un abrazo caluroso de esta subservidora Rachel, gracias por estar aquí conmigo una vez más, gracias por acompañarme en un video más que traigo para ustedes, quiero darle la bienvenida a todos nuestros suscriptores nuevos, un saludo especial a todos ustedes y los que no se han suscrito que están de visitan el día de hoy, les invito a que se suscriban donde dice subscribe o suscribirse para que ustedes puedan continuar viendo las recetas que yo pongo a diario cada dos días las recetas que vienen en el canal ustedes también puedan verlas a diario cuando yo las pongo o en el momento dado que las ponga y para que ustedes puedan recibir la notificación directa a su aparatito electrónico hay un botoncito que muestra una campanita, denle en ese botoncito que ese botoncito lo que hace es que si usted lo aprieta, usted va a activar la campanita que significa que cuando yo bajo un video nuevo, usted es una de las primeras personas en recibir esa notificación y no se pierde ni un solo video de esta, su amiga Rachel, así que le voy a mostrar hoy una receta súper súper fácil, pero es más bien en vez de una receta es más bien un truquito, es más bien un método de cómo nos aliviamos la vida, nos aliviamos la vida lo digo porque, porque a veces como le dije en el video de la mayonesa hay cositas que queremos hacer en la casa pero por una razón u otra no tenemos el ingrediente, hoy le voy a mostrar como yo hago en casita la harina de arroz, ustedes saben y si no saben les voy a explicar un poquito de personas que padecen de diferentes condiciones que no pueden comer ni harina de trigo ni harina de todo uso por muchas razones y por esa razón tienen que comer harina de arroz y la harina de arroz es un poquito expensive, un poquito carita y también la harina de arroz no se consigue en todas partes, aunque no lo crean no se consigue en todas partes, entonces por esa razón yo le voy a mostrar una forma muy sencilla de ustedes hacer esta harina de arroz en casa, muy fácil, no tienen esos aditivos que tienen la harina de arroz cuando la compran en el mercado que tienen 20 compuestos, las hicieron en dos meses anteriores, casi un año en un almacén y están ahí, vamos a hacerla en casita y por ejemplo cuando ustedes tienen una necesidad de hacer un ingrediente, perdón, una receta que el ingrediente que lleva harina de arroz hoy yo les voy a mostrar como la hacen casita, ok ahora fácil y sencillo, mire que fácil, en esta ocasión yo voy a utilizar obviamente esto que es el que yo uso, el Nutribullet, pero si usted tiene un blender, una licuadora usted puede utilizar la licuadora también, simplemente que como es que la licuadora tiene la velocidad un poco menos que un Nutribullet por ejemplo es un extractor, un procesador de alimento pues dele un poquito más tiempo para que se muela bastante el grano del arroz pero hace el mismo trabajo así que con la batidora regular de mesa o el Nutribullet que no estoy promocionando el Nutribullet algo parecido a esto usted puede hacerlo, lo importa es que bata y muela lo que usted le va a echar, vamos a coger aquí tengo una taza y media, una taza y media de arroz, este arroz es grano corto pero pueden utilizar el arroz de su preferencia, la vamos a echar aquí y vamos a ponerle la tapita, inmediatamente para ponerla en nuestra maquinita, la ponemos aquí y vamos con mucho amor y paciencia a hacer el trabajo, o sea que haga su trabajo ustedes ven que está quedando como un polvito sin embargo ustedes pueden apreciar que hay como unos pedacitos todavía, eso es el arroz porque había bastante cantidad y usted quiere que quede como una harina tiene que seguir batiendo un poco más, vamos a batir un poquito más ok, perfecto, ahora vamos al siguiente paso rapidito y muy sencillo vamos a coger un recipiente, puede ser cualquier recipiente, en este caso vamos a utilizar este y miren lo que vamos a hacer, vamos a coger un colador como este, vamos a poner nuestro colador ahí y vamos a coger nuestro arroz y lo vamos a cernir, porque lo vamos a cernir, porque queremos que salga fina finalmente cuando salga fina ahí es que se va a convertir exactamente en la harina usted va a comenzar a hacerle así, este paso es muy importante que ustedes lo hagan mis amores muy, pero muy importante, para qué? es muy importante para que cuando usted vaya a hacer la receta que vaya a hacer con el arroz, quede exactamente como que usted está usando una harina de arroz si usted no lo hace, el paso de cernir, entonces no le va a quedar, no le va a quedar la receta como usted la quiera hacer, vamos a ayudar el proceso, y vamos a hacerle así la harina de arroz como le dije ahorita, la harina de arroz es un poquito cara, por lo menos aquí donde yo vivo y hay cosas, el gluten free, hay muchas personas que no pueden comer gluten no pueden comer cosas que tienen gluten y casi todo tiene gluten pero también hay muchas personas que no pueden comer nada que contenga wheat que wheat es fibra, es como por ejemplo el pan, el pan de fibra, ese tipo de cosas no lo pueden comer ok? muy bien, ya ustedes ven, ustedes ven aquí, esos fueron los arrocitos que no se molieron y por tal razón tiene también, una de las razones es el que lo sirna ahora, yo sé que se hizo tremendo, un reguerito ahí abajo, vamos a sacarlo de ahí porque este reguero no le va a gustar a mis princesas y a mis amigos Rachel y ese reguero, Rachel, les envío abrazos mis amores, saben que los quiero mucho ok, mire nuestra harina, mire, usted ve, deje tocarla con las manos para que usted pueda ver lo que quiero decirle, mire, ya es harina de arroz, ya es harina esta harina se puede utilizar para miles, miles de cosas mis amores, para muchas recetas como les digo, si usted conoce a alguien que usted ve que la persona no puede comer gluten no, no puedo comerme ese pan porque no tienen gluten, mire, créame que si, hay una solución esto lo puede hacer en casita y le va a resolver mucho, le va a economizar mucho dinero a su bolsillo pero también lo hace en casita, usted aquí lo hace, su harina, aquí está en casita para que usted haga sus panes que no tengan gluten, que ustedes hagan sus bizcochitos que no tengan gluten y todas esas cosas, más adelante yo les voy a traer una receta bien pronto de unos panecitos, perdón, de un pan, un pan que va a ser gluten free para esas personas que no pueden comer gluten así que mis princesas y mis amigos queridos, nuevamente gracias por acompañarme gracias por permitirme y permitirme una vez más mostrarle a ustedes mis secretitos de cocina cosas que yo en el paso de la vida he aprendido para economizar tiempo y dinero en casa y siempre estamos buscando la economía y buscando también economizar tiempo esas personas que trabajamos que a veces no tenemos mucho tiempo de ir al mercado siempre como les digo hay un sustituto en casa y esas cositas yo poco a poco les voy a mostrar porque es bueno que siempre tengamos un sustituto a la hora de hacer una comida así que mis amores, mis princesas y mis amigos los quiero muchísimo los voy a dejar ahora, los dejo con esta receta que para mí es oro vale muchísimo, ¿por qué? porque esto realmente se utiliza de muchas maneras y es muy saludable el comer cositas que tengan la harina que no tenga gluten así que esto es una solución para esas personas así que mis amores, ahora sí los dejo, los quiero mucho reciban un caluroso abrazo de esta su servidora Rachel y recuerden no se vayan del video sin regalarme su like si les gustó el video y compártanlo, ayúdenme a compartir los videos que ustedes ven en mi plataforma ayúdenme a compartir el video que ven en el canal con sus amistades, con sus familiares así nuestra familia cibernética sigue creciendo, que va creciendo de una manera muy bonita así que ahora sí los voy a dejar, les envío un beso y un abrazo grande los quiero muchísimo, bye bye